qué tal amigos estamos haciendo la segunda aplicación de fertilizante y les vamos a aclarar ciertas dudas en otros vídeos pasados que ya he subido a las redes como instagram ya llegó a los 5 millones de vistas surgieron algunas dudas de parte de todos ustedes lo han estado revisando y el día de hoy vamos a querer compartirles cuáles son las respuestas que tienen todas las personas así que quédense en el vídeo suscríbanse denle aquí abajo del vídeo suscribirse es completamente gratuito qué es lo que estamos utilizando esa es una de las preguntas que ustedes hicieron en instagram en youtube y voy a mostrarles qué es lo que estamos utilizando aquí en el cultivo de maíz aquí en latino ustedes pueden observar el fertilizante van a cargar aquí la mochila fertilizadora observen que es de dos colores color naranja y color verdecito este fertilizante tiene como aportación principal lo que es el nitrógeno el color naranja también aporta nitrógeno pero también es una fuente de potasio boro y azufre vienen en una combinación ya preparada desde la empresa de izahosa el cual ya se aplica directamente a lo que es la planta de maíz aquí solamente nosotros lo ponemos en latina para arnearlo y que no se nos vaya a tapar la mochila esta es lo que viene siendo el empaque del fertilizante y las concentraciones que tiene de cada elemento otro de los comentarios que resultó bastante común es el saber cómo funciona esta mochila fertilizadora es un bote en el cual nosotros ponemos el fertilizante con sus dos bajantes conectados de una manguera a un tubo de pvc con un orificio para el dedo el cual si metemos el dedo hasta el fondo deja de tirar lo levantamos un poquito y va a ser nuestro regulador para tener la cantidad que necesitamos tirar en el surco y es de esta manera que vamos fertilizando el cultivo de maíz otro comentario muy común era este que se perdía hasta un 70 por ciento de nitrógeno al aplicarlo de esta manera y no cubrirlo si fuera urea yo coincidiría con lo mismo que tenemos una pérdida excesiva por la volatilización que tiene la ventaja de este fertilizante es que tenemos dos protecciones una que se llama agrotain y la otra que se llama ambos estas dos moléculas nos ayudan para evitar la volatilización ya que evitan el proceso de la enzima ureasa y que se nos vaya a perder en forma de vapor la aplicación la hacemos alrededor de unos 10 centímetros a un lado de la planta que es donde tenemos las raíces que nos van a absorber lo que son los nutrientes tengo otro vídeo en el cual les voy a dejar el link en la descripción en el cual pueden observar los tres tipos de raíces que vamos a tener en nuestra planta de maíz que existen unas que llegan hasta la mitad del surco pero esas principalmente nos van a ayudar a extraer agua pero las que tenemos aquí con pelos absorbentes van a ser las que estén absorbiendo todo lo que son los nutrientes otros comentarios que coincidían bastante era el saber o si no era más fácil disolverlo en un sistema de riego y así aplicarlo sería muy buena idea lastimosamente aquí dependemos de puro temporal no tenemos riego no tenemos cintilla no tenemos riego rodado no tenemos ninguna otra forma para hacer un riego entonces nosotros aquí hacemos tres aplicaciones lo que viene siendo a la base un rebone y otro rebone más para poder distribuir los elementos en esas tres etapas si nosotros tuviéramos riego cintilla no haríamos esto sino que pondríamos la cantidad de nutrientes que requiere nuestra planta diario ya sea uno dos tres cuatro ocho kilos de nitrógeno por cada día dependiendo la etapa así se lo distribuiríamos pero en este caso pues tenemos que utilizar este granulado que es mucho mejor que el urea que no se volatiza y es por eso que lo estamos utilizando existen bastantes otras fuentes de nitrógeno y hacen en gases en líquidos como el guan 32 una muy buena opción pero nosotros tenemos que adaptarnos a lo que tenemos y en la forma en la que se puede trabajar nuestro cultivo aquí es temporal 100% no contamos con riego y estamos esperanzados a que caigan unas lluvias que puedan sacar todo nuestro cultivo durante esta temporada este comentario va muy de la mano a lo que acabo de explicar pero quería ponerlo para explicar algo aquí en la zona donde yo estoy pues no tengo terrenos principalmente es temporal rentamos las tierras ya sea contratos de uno dos cinco años cuando mucho para poder sembrar entonces les voy a contar una historia que pasó no hace mucho con mi papá que le rentaron durante cinco años una parcela que no pasaba de un rendimiento mayor a ocho toneladas por hectárea al paso de los tres cuatro años ya estaba sacando alrededor de unas 13 toneladas la intención era volver a sembrar lo que son las mismas tierras realizar un contrato pero resulta ser que la persona le dijeron oye pues aquí aquella persona está sacando mucho rendimiento con tus tierras él invirtió en mejorar las tierras y a los cinco años decidió ya no volvérselas a rentar entonces si es preocupante que muchas veces no se trate de mejorar las tierras para sacar mejor rendimiento y cuando uno lo hace le quitan las tierras para ellos tratar de producir y muchas veces ya no se da el mismo seguimiento y los las tierras vuelven a tener esas bajas en el rendimiento entonces es ahí donde uno se decepciona al querer invertir en algo que no es propio si yo tuviera terrenos que ojalá y al paso del tiempo logremos tenerlos la idea sería tecnificarlo a lo máximo posible para así tener mejores rendimientos cada año y poder seguir siendo productivos en el cultivo de maíz mientras tanto estaba aquí pelando unas hojas para que ustedes observen lo que son las mazorquitas la formación cómo se cómo van aquí ya la arranque esta es otra formación de un órgano femenino que va a ser la mazorca y también ya tenemos la formación de nuestra espiga a esta altura aquí pueden observarla y esto va a ser que nuestra planta al tener los dos órganos pueda tener una polinización por lo regular en el cultivo de maíz solamente un 5% se auto poliniza pero todas las plantitas que tenemos a un lado completan esa fecundación de nuestro grano para poder formarlo entonces esta planta con esta espiga también va a ayudar a fertilizar o a fecundar otros granos de otra planta coincido con este comentario lo que pasa es que aquí nosotros ya pusimos en la siembra todos los demás elementos entonces ya nada más nos enfocamos en lo que es el nitrógeno el cloruro de potasio como menciona este nosotros lo colocamos en la siembra porque tarda demasiado en disolverse lo que es el potasio o en estar disponible si nosotros lo aplicamos en este momento ya no nos serviría el potasio en forma de cloruro para nuestro cultivo un saludo para todas las personas y ya por último otro de los comentarios que coincidía bastante era que hiciera una un tutorial de la mochila el tutorial ya está en youtube para que ustedes puedan encontrarlo busquen haz tu propia mochila fertilizadora espero y les sirva si ven algo para mejorarle háganlo no se queden con lo que ya está en el campo siempre hay cosas que mejorar no todo lo que uno dice es 100% lo mejor en algunos lugares puede funcionar en algunos otros no entonces tengamos la capacidad de ver para qué lugares podemos usarlos para tener los mejores rendimientos y si no nos sirve pues buscar la forma para mejorarlo recuerden seguir apoyando el canal compártanlo dejen su me gusta mándenselos a alguien que les pueda servir esto un saludo a todos nos vemos